El Senado francés ha dado luz verde al polémico proyecto de reforma de pensiones impulsado por el presidente Emmanuel Macron, a pesar de las multitudinarias manifestaciones en contra de la medida. Los legisladores han dado el visto bueno al proyecto de ley con 195 votos a favor y 112 en contra, según el escrutinio de la Cámara Alta, que a su vez indica que los votos opuestos a la aprobación de la medida corresponden mayoritariamente a los grupos socialista, comunista y ecologista. La primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, ha indicado que esta medida, adoptada tras 100 horas de debate, es un paso decisivo para llevar a cabo una reforma que asegure el futuro de las pensiones de los ciudadanos franceses. Por su parte, el ministro delegado de Cuentas Públicas, Gabriel Atal, ha subrayado que la reforma de las pensiones, que tiene un único objetivo, poder seguir pagando próximamente 20 millones de pensiones cada mes, es por los franceses que no tienen otro patrimonio que su trabajo. Horas antes, un millón de personas se habían manifestado en toda Francia para protestar en contra de la reforma del sistema de pensiones. Manifestaciones que suceden a las muchas que han estado llenando las calles de las principales capitales del país galo en los últimos meses.